Cuba Información Cuba ha abierto varias de sus prisiones a la prensa internacional. Corresponsales de grandes medios pudieron hablar no sólo con el funcionariado de los centros, sino también con reclusos y reclusas que se encontraron en el recorrido. Pudieron visitar y grabar sus celdas y entrevistar a familiares de visita. Una de las cárceles visitadas fue el Combinado del Este, considerada la de mayor severidad y más poblada del país, con 3.000 reclusos. Algunos datos aportados por las autoridades. Un 83,4% de la población reclusa logra reinsertarse laboral y socialmente, y el 9% reincide. Un 47,2% realiza en prisión un trabajo remunerado, un 52,1% estudia y un 53,2% participa en talleres de formación profesional. Sin pretender que una cárcel sea un lugar idílico, la situación de las prisiones en Cuba no admite comparación con la de otros países de América Latina. Por ejemplo, en los niveles de violencia, en el tráfico de drogas o en la entrada de armas, fenómenos todos que presentan niveles mínimos en las cárceles de la isla. Las cámaras que entraron a las cárceles cubanas buscaban el infierno del que nos hablan en la prensa occidental. Numerosos reclusos fueron entrevistados, algunos de los cuales manifestaron quejas e insatisfacciones, pero ni de lejos una denuncia por malos tratos o por tortura. Podríamos decir lo mismo de la cárcel estadounidense en la base de Guantánamo, donde 130 presos están en huelga de hambre, o de las de Colombia, con cerca de 9.000 presos políticos. O de las cárceles de Israel, donde también se acaba de autorizar una visita de la prensa internacional. Pero eso sí, sin cámaras.